El proyecto tiene que ver con la venta de verduras que producen las chicas en el predio de Bio4. Es un proyecto de ámbito privado público que en estos momentos tiene seis becarias, cada una trabaja su parcela y bueno, lo que hago es coordinar el proyecto desde la colocación de la semilla, plantines, hasta la venta, la distinta forma de ventas. Nosotros realizamos ventas por WhatsApp en bolsones, a pedido, también tenemos otros clientes particulares y ahora incorporamos las ventas en feria. Participamos de Fericambio, que es la primera del año, y también de la feria del Consejo Deliberante y de Banda Norte, que se suele organizar. ¿Hace mucho que se lleva adelante este proyecto? Está por cumplir ocho años el proyecto. Hay becarias que tienen esa antigüedad, otras que fueron incorporando, y la idea es proyectar un crecimiento e incorporar nuevas familias. Me incorporé a otra compañera que trabaja, Cintia, ella me avisó que necesitaban y me gustó. Sabí un poco porque había trabajado antes, pero me gusta. El trabajo que nosotros hacemos es pasar el roto, de vuelta a tierra, después hacer surco, trasplantar, poner semillas según la temporada que sea, porque hay tres temporadas, y ahora estamos en cosecha. Y vamos empezando con la semilla de invierno, invierno-otoño, y por lo menos muy lindo. Y son todas producciones agroecológicas. Agroecológicas, no usamos químicos ni para los bichos, nada. Todo lo que armamos nosotros ahí en el instante. Y también salimos a ferias, que tenemos en el viejo mercado, o si no en el parque Sarmiento. Aparte tenemos bolsones que hacemos en la semana, de la misma verdura que hay. Se hace un flyer los días lunes o martes, y ese flyer pone la verdura que tenemos, y hay un número de WhatsApp, todo, para que cada persona que necesite lo pide ahí y se le lleva a la casa. Tenemos la ingeniera que nos guía en cómo trabajar la tierra, en el riego, lo que sembramos, lo que cosechamos. Todo tiene su tiempo. Es un círculo donde están las verduras de verano, de invierno, y nos manejamos por un calendario binario, que ella nos va guiando. Y bueno, después hacemos lo que riego, el mantenimiento, desyullar y todas esas cosas. ¿Cuánto hace que te sumaste a este proyecto? Yo soy la más nueva, hace ocho meses que estoy, e ingresé por el programa Cultivar Derecho de la Secretaría de Género de la Municipalidad. Y están presentando sus cultivos en distintas ferias, ¿cuál es la respuesta de la gente? Bueno, ¿cómo ves estas instancias? Sí, este año hemos decidido participar de distintas ferias. Hemos estado en la del parque. Bueno, acá nos hemos sumado al... No me acuerdo el nombre en este momento. Y la respuesta es muy buena. Muy buena, a la gente le gusta mucho, le interesa el proyecto. Siempre le contamos cómo se empezó. Y bueno, lo que son las verduras, que es todo agroecológico. Gracias. Gracias.